buenos días buenas tardes buenas noches bucle ayer lo expliqué muy bien a ver si lo explico bien igual de bien voy a poner while simple vamos a ver while true esto voy a poner bucle infinito while true quiere decir true porque me lo pone error aquí while true print 1 voy a poner un punto y coma ¿qué va a hacer esto? while true es un bucle infinito no va a terminar nunca ¿por qué? porque esta es la condición y si la condición es verdadera llega aquí otra vez otra vez otra vez otra vez vamos a suponer que yo quiero que vaya imprimiendo número tras número ¿vale? hasta el infinito y más allá pues tengo que crear una variable y darle un valor por ejemplo igual a cero ¿vale? y ahora le digo print y venga esto va a imprimir todos los números ¿no? uno seguido cero uno dos tres o no ¿qué creéis? ¿que sí o que no? no, imprime cero ¿por qué? ya llegó listo ya llegó listo ahora sí fíjalo en lo rápido que es ya va a poner 120.000 200.000 pues esa es la velocidad comparada con la humana a lo que hace tú imagínate con taxa 500.000 ¿cuánto tardaría? pero cuatro días te tarda 10 segundos venga yo quiero que cuente hasta 10 que es lo que me falta ponerle una condición que cuando llegue a 10 se pare entonces yo le digo que mientras i sea menor o igual que 10 lo imprima y que pare ya está ¿vale? ya voy a dar los while y luego doy los for cosas que puedo cambiar aquí contar de cero a diez venga ahora contar de dos en dos ¿qué tengo que cambiar? aquí y más dos venga contar para atrás contar de día uno ¿ya está? no espérate elabóralo dilo otra vez yo sé lo que tú quieres decir pero no ha dicho bien ¿eso? si yo sé lo que tú me quieres decir pero no menos no ¿ya está? ¿ya está? ¿cómo? ¿quién ha dicho eso? ¿quién? no voy a decir lo que estoy pensando ¿vale? lo que voy a decir cuando termine el vídeo ¿vale? pues venga ejercicio uno no cabe yo creo que podéis cambiarlo ustedes sin decirme para profe ponlo otra vez no por favor ¿vale? mirarlo y lo hacéis ¿qué? ¿qué? no